Música Muchísimas gracias por estar allí, hoy en compañía de Jesús, de ese gran Jesús, de ese gran Cristo que dejó todo por nosotros, que dio toda su vida por nosotros. Hoy damos inicio a ese peregrinar con el Santo Cristo de la Grita, ese Santo de la mirada tierna y amorosa, ese Cristo del rostro sereno. Y dice la historia que en 1610, a causa del terremoto que destruyó la ciudad de la Grita, los frailes franciscanos hubieron de trasladarse a un campo llamado Tadea. Iba entre ellos un escultor que se distinguía más por su piedad que por sus vuelos artísticos. Se llamaba Fray Francisco, aterrorizado con el terremoto que en pocos instantes redujo a polvo la población naciente. Ofreció al cielo, dice la tradición, hacer una imagen del crucificado para rendirle culto especial y consagrarle la nueva ciudad. Desde luego, puso manos a la obra, trazó en un gran tronco de cedro la divina imagen, tomó el hacha y la azuela y empezó a trabajar. Pronto se exhibió una figura humana, pero que no tenía los lineamientos característicos del Cristo moribundo. Pasaban días y días y Fray Francisco no podía interpretar aquella expresión sublime. Una tarde después de suspender los trabajos, se puso en oración. Un éxtasis profundo lo embargó y cuando volvió en sí, ya a altas horas de la noche, oyó que la pieza de su trabajo golpeaban los formones y el raedor pasaba por las fibras de la madera. Se acercó y algo como una figura humana envuelta en una ráfaga de luz, salió a través de la puerta, encandilándole los ojos, le contó a sus hermanos y a los primeros albores del día, después de la oración matinal. Se dirigieron todos al lugar donde estaba la imagen y la encontraron terminada. Fray Francisco lloró entonces de placer. En aquella faz divina estaban los rasgos que él había concebido y que le fue posible expresar. Esa imagen es el Santo Cristo de la Grita, cuyos portentosos milagros llenarían volúmenes si se fuesen a narrar y cuya hechura se atribuye en parte a un ángel. El Santo Cristo de la Grita fue nombrado el 6 de agosto de 2007 por Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, no sólo como el patrono de la diócesis, sino como el patrono de los Andes venezolanos. Y el 8 de septiembre de 2010, la franciscana imagen tallada en madera del milagro Santo Cristo de la Grita, de la Capilla del Santo Cristo, Basílica del Espíritu Santo, fue declarada Monumento Nacional. Por eso hoy te honramos, hoy te damos gracias Santo Cristo de la Grita por estar y por ser nuestro gran patrón. Y te pedimos con esta santa novena en el peregrinar por estos nueve días que tú, con ese rostro sereno, nos des esa serenidad, esa paciencia, tu fuerza y tu voluntad para soportar todo esto, Señor, y sobre todo esta pandemia, que sabemos que tú tendrás el tiempo y el momento perfecto para hacer que ella sea expulsada y de una vez sacada de nuestra, de nuestros cuerpos, de nuestro país, de Venezuela y del mundo entero. Nos disponemos entonces a hacer el primer día de novena en honor al Santo Cristo de la Grita. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer día Mirarán al que traspasaron El siervo de Yahvé no tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo despreciado y tenido como la basura de los hombres hombres de dolores y familiarizado con el sufrimiento semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara estaba despreciado y no hemos hecho caso de él sin embargo eran nuestras dolencias la que él llevaba eran nuestros dolores los que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios castigado y humillado fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados todos andábamos como ovejas errantes cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue maltratado y él se humilló y no dijo nada fue llevado cual cordero al matadero como una oveja que permanece muda cuando la esquilan fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara de él fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los criminales de su pueblo fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida y por él se cumplirá lo que Dios quiere después de las amarguras que haya padecido su alma verá la luz y será colmado por su conocimiento mi siervo justificará a muchos y cargará con todos todas sus culpas por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor en la noche del sábado santo cantamos feliz la culpa que nos dio tal redentor cuando Dios hizo la creación de todas las cosas entre ellas al hombre y la mujer hubo un acontecimiento que desdibujó esa obra maravillosa el pecado vino a arruinar toda la felicidad de Dios en el hombre que hasta bajaba en la brisa de la tarde a hablar con nuestros primeros padres Adán y Eva la humanidad entera se divorcia de su creador y el pecado hace su casa en la tierra tan grande fue la maldad del hombre que Dios hizo destruir la tierra por medio de un diluvio los patriarcas los profetas se hicieron ecos de Dios para la humanidad para que enderezaran sus sendas y se convirtiera a Dios vivo ellos también mantuvieron vivo el recuerdo de Dios y la promesa de que algún día vendría un redentor que rehacería la alianza rota por el hombre Isaías es el más esperanzador de todos señala el sitio de su nacimiento Belén y presenta al siervo de Yahvé que vendrá que vendrá a limpiar la humanidad con el sacrificio de su propia vida con la crudeza como lo hemos escuchado en la pequeña lectura que acabamos de oír Señor Dios que nos ha concedido meditar en la pasión de Cristo según el profeta Isaías ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene dándonos a tan gran redentor Amén Gozos al Santo Cristo Contemplar al redentor muerto por la humanidad llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorar porque causas al gusto pavor y con humilde fervor decir fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor implorad auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo Señor y Rey de los cielos y la tierra fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con gran humildad recibió el Cordero los latigazos los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás siendo Él Juez Señor y dueño de la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al santo al divino Redentor fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo enteró quedó desnudo el cordero su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el salvador a la vista de todos fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor su madre María Santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre amén no me mueve mi Dios para quederte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos te Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentuosa redimido por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que yo muera amén amén y amén Ave María Purísima sin pecado original concebido muchísimas gracias por estar allí en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira esperando que a todos les conceda nuestro Santo Cristo nuestro Patrono el del rostro sereno una feliz y bendecida noche estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos los dejamos con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía y nuevamente los esperamos mañana para continuar peregrinando con nuestro Santo Cristo de la Grita y y y y y y